El día miserable a trabajo Primero, el ataque del woodpeckero loco Luego, un desastre de electricidad Y finalmente, una catastrofía con una pelota de béisbol Tiempo para relaxar en paz y quieto ¡Ay, naranas en la cabeza! ¡Ay, una candelabra precariosa! ¡Ay, no! ¡Mire qué cosa es tan arriba y no puedo, ¿entendés? ¿Algo como esto? ¿Cómo puedo vivir con alguien? ¡Te veo responsible! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, dónde está mi tequila! ¡Ay, no!